Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy un simple eternal Que vive alucinando Eso de llamarte Por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple eternal Que sueña con tenerte Mientras viva yo Lo quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Si pudiera ser la renglón Que te viste Que te viste Y que te toca Ser el cauce de tu río El sueño más erótico Y prohibido Pero solo soy un simple eternal Que vive alucinando Eso de llamarte Eso de llamarte Por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple eternal Pero solo soy un simple eternal Que sueña con tenerte Mientras viva yo Lo quito el dedo del renglón Para tu buena suerte